Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Se oigo la cámara? Mira Falle. ¡Uhh! ¡Aaaaaah! ¡Visca, Marragan! ¡Visca! ¡Aguro, Valencia! ¡Aaaay! ¿Eh? ¿Sabes verdad? De verdad, de verdad. ¡Uhh! Sí, yo también, yo veo que este es el zapato y es el que nos puede sentar bien, ¿no? Yo creo que hemos hecho buena lesión. ¡Vamos! ¡Sí! A todo el mundo y la verdad que ha sido bastante divertida. ¡Gracias!